... Lo que pasa es que desde ayer, ya casi las 12 del día, en un ratito, es que fue un ratito, un ratito, se tiró al agua y ahí cuando nos fueron avisados, porque nosotros no nos dimos cuenta, no nos fueron avisados, salimos en una lancha de esas lanchas, que estaban los muchachos allá de respirantes, a buscarlo, pero no, para nada, no nos encontramos para nada, para nada, para nada, nosotros hemos ido por tierra, hemos pegado esos papeles de morado a las motos, a todas partes, pero no nos encontramos, esto ya es desesperante, porque se tiró al agua la única forma de buscarlo en agua, porque ya en tierra ya lo hemos buscado bastante, y todos los familiares, ya los familiares mismos andan aquí, no, los familiares no ha llegado él, entonces, como se tiró al agua, en agua yo diría que hay que estar. Ustedes, si me esperan, no me lo digo de las diferentes instituciones, porque no encontraron acá. Claro, nosotros pensábamos que, como llevamos ayer en el 911, pensábamos que iban a estar esos bustos, para ver si se metían en esas palizadas, porque hay hasta palizadas por este filo del río, para ver si los encontramos, porque yo digo, tengo fe que en las palizadas están metidas, del resto, si no hay como un buzo para que se meta debajo del agua, no lo vamos a tener resultado hasta que salga podido. Como familiares y como amigos, también nos esperan por él, para poder descansar, tanto nosotros como él. Es una desesperación demasiado grande. ¿Cuáles son los principales movimientos a hacer, desde el cuerpo de bomberos en los ríos, cuando este tipo de hechos suceden? Antes de todo, puedo saludar a la audiencia de este particular medio de comunicación. La preocupación principal de la administración, presidida por el señor comandante, el teniente Miguel Pereira Moreira, inmediatamente de conocer el hecho ocurrido el día de ayer, activó el grupo y el sistema SAR, para realizar la búsqueda superficial de la persona que había desaparecido. ¿Dónde suelen ubicarse cuando una persona se habla? Bueno, por antecedente, ya tenemos varias personas localizadas, varios cuerpos localizados en estos brazos de los ríos, y en los recodos es la mayor incidencia, donde podemos, nosotros siempre hemos recurrido con buenos, con buenos objetivos, y si hemos localizado objetivos positivos. ¿Quieres decirle, de repente, a los moradores de esta zona que tienen la costumbre de tomar de bañarse en estos ríos, sobre todo en estas épocas, que sabemos que la lluvia es tan fuerte y el río crece bastante? Hay que tomar en consideración, y desde aquí, pues el llamado a la ciudadanía que tome las precauciones, muchas veces el exceso de confianza nos hace creer que estamos, estamos realizando baños, estamos realizando usos de estos balnearios, de estas riberas, y pensamos que no nos puede ocasionar, porque siempre temen de tomar las medidas de prevención, de precaución a la hora de ingresar al agua, y poder, entonces, no tener este tipo de circunstancias. ¿En este caso ustedes cuántos kilómetros recorrerán el agua, y hasta que van a estar a regresar al agua? Bueno, como dice el procedimiento de búsqueda y localización de personas desaparecidas en el agua, nosotros vamos a estar acá todo el día, hasta que la luz de...